Si le preguntamos a un sonidista cómo debería diseñarse un sistema de audio, lo más probable es que este sonidista te diga que el sistema debe ser diseñado en estéreo. Y si nosotros lo vemos por encima, puede ser que la respuesta es bastante simple. Pero lo más probable es que si tú le preguntas a un ingeniero de sistema, te diga que va a depender de la situación. Por lo menos en mi opinión, yo creo que todas las cosas en el sonido van a depender de la situación. Por eso es importante conocer lo más que podamos las bases, los fundamentos del sonido y todos los aspectos técnicos. Por el lado del sistema en mono, tenemos un montaje que es mucho más sencillo a la hora de la instalación y del diseño. Y también el montaje en mono nos ofrece una gran calidad. Por el lado del estéreo, la experiencia musical es un poco mayor. Pero lograr un buen diseño de sistemas en estéreo se puede volver algo complicado si nos encontramos con salas que son anchas o son amplias. El día de hoy te voy a dar una perspectiva y las ventajas de cada uno de los sistemas para que tú elijas el que mejor se adapte a tu situación. Vamos a ver el primero que es el sistema en mono. Este sistema consiste en que todas las señales van a ser mezcladas y ruteadas a través de un solo canal. Y esto no significa que los sistemas en mono, los diseños en mono van a tener un solo altavoz. Incluso los sistemas en mono pueden tener múltiples altavoces distribuidos a través de la sala. Hay que destacar algo y es algo que mucha gente piensa, que es que los sistemas en mono tienen menor calidad. Y eso no es cierto, los diseños en mono pueden tener toda la capacidad para reproducir tanto diálogo como música. Y la mayoría de las personas no se van a dar cuenta realmente si el sistema está en mono o está en estéreo. La ventaja principal que tienen los diseños en mono, y creo que una de las más grandes, es que nos asegura de que todas las personas de la sala van a recibir la misma calidad de señal, el mismo contenido. Por el otro lado tenemos el sistema en estéreo. El sistema en estéreo ya se acerca mucho más a la forma en la que nosotros escuchamos naturalmente. Cuando los oídos perciben un sonido, el cerebro lo traduce e interpreta, hace un cálculo de tiempo y espacio para ver en qué plano está ese sonido. Entonces los sistemas en estéreo nos ayudan a acercarnos más a la forma natural en cómo nosotros escuchamos. En este sistema las señales son mezcladas y distribuidas a través de dos canales. Esto nos va a dar una imagen más amplia y más espacio para ubicar los elementos dentro de la mezcla. Con el sistema en mono nosotros estamos limitados en cuanto al espacio en la mezcla, porque solamente podemos ubicar los elementos arriba o abajo o adelante y atrás. En cambio con el estéreo tenemos arriba y abajo, adelante y atrás, y lado izquierdo y lado derecho. Lo que nos da una mejor experiencia musical. A pesar de que este sistema aparentemente parece que es la decisión ideal, si nos encontramos con salas con formas diferentes, un poco más complicadas, o salas muy grandes, hacer un sistema en estéreo va a requerir mayor conocimiento. Hablemos de otro punto que sería la cobertura. Cuando nosotros vamos a diseñar un sistema, uno de los resultados principales que nosotros buscamos es que la audiencia tenga la mayor calidad de experiencia auditiva, independientemente de donde se encuentre. Y esto no importa si el sistema es en mono o es en estéreo. La cuestión con los sistemas en estéreo, en salas amplias, es que todas las personas tienen que recibir la misma porción de señal. Para el sistema en estéreo esto es un poco más complicado. Porque, por ejemplo, si una persona se sienta del lado izquierdo y no percibe el lado derecho, no le estamos dando una buena experiencia. Porque si nosotros nos encontramos en una sala ancha, en una sala amplia, tendríamos que agregar de cada lado las dos señales. Es decir, del lado izquierdo las señales L y R, y del lado derecho las señales L y R. Así nosotros nos aseguramos de que cada persona reciba el mismo contenido. Lo fundamental para cualquier diseño de un sistema de audio es que todas las personas tengan el mismo nivel de experiencia. A pesar del reto que consiste en montar un buen sistema en estéreo, este va a valer la pena totalmente, por lo menos para la música. Estéreo es como nosotros disfrutamos la música normalmente. Es decir, cuando un ingeniero va a hacer una mezcla de una canción en estudio, esa canción es mezclada en estéreo. Por lo que nuestro cerebro ya está familiarizado con ese tipo de sonidos. Otro factor que juega un rol bastante importante sería la sala. Cualquier diseño de sistema va a depender de la forma de la sala, lo alto, lo ancho, lo largo, etc. Por ejemplo, si tú te encuentras con una sala amplia, no puedes simplemente agregar un lado L y un lado R. Por lo que ya te comenté, o sea, las personas que estén del lado izquierdo no van a recibir la señal del lado derecho y viceversa. Entonces, cuando tenemos una sala complicada, en mi opinión yo creo que lo mejor es hacer un sistema híbrido. Es decir, que la mayor parte de la audiencia tenga una percepción en estéreo y los lugares especiales, como por ejemplo los balcones. Estos pueden ser reforzados con un sistema en mono. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es mejor? Todo va a depender de la situación. O sea, no hay ninguna respuesta técnica correcta. Un sistema en mono bien colocado, bien ajustado, bien diseñado, va a satisfacer mucho más a la audiencia que un sistema en estéreo que esté mal colocado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para iglesias? Para iglesias donde la música es algo que es parte de su identidad, un sistema en estéreo va a ser necesario. Y para las iglesias pequeñas que están armando su sistema, que están armando la banda, que normalmente se está creciendo en otras áreas, probablemente un sistema en estéreo no sea la situación, no sea el caso. Probablemente un sistema en mono se adapte más a la situación de las iglesias pequeñas, por los beneficios que nos ofrece un sistema en mono. Como por ejemplo, el nivel de calidad que nos da, ofreciéndole a cada una de las personas el mismo contenido. Los sistemas en mono son mucho más fáciles de pensar el diseño y de instalar. Normalmente en las iglesias pequeñas nos vamos a encontrar con sonistas que tienen muy poca experiencia. Entonces, tener un sistema sencillo es más adecuado para el nivel de las iglesias pequeñas. Ahora, si cuentan con una persona que tiene la experiencia, entonces sí se puede optar por un diseño en estéreo. Y lo otro es que los sistemas en mono salen incluso más económicos que hacer un buen diseño en estéreo. La conclusión de todo esto es que va a depender de la situación. Por eso trato de darte la perspectiva de cada uno de los dos diseños para que tú elijas la que mejor se adapte a la situación en la que tú estás. Aprovecho la oportunidad que estamos hablando de este tema para decirte que dentro de las próximas semanas voy a estar lanzando un minicurso con las bases para el diseño de sistemas de PA y de monitores. En este minicurso, aparte de darte los fundamentos necesarios para hacer un diseño de sistemas, te voy a dar sugerencias de diseño para diferentes situaciones. Si quieres más información sobre estos minicursos el contacto lo vas a encontrar abajo en la descripción de este vídeo. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya sido útil. Cualquier cosa que quieras agregar o preguntar abajo los comentarios están abiertos. Y nos vemos en el siguiente.